Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más allá Más allá Encontrando vida en el camino Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más Y más y más Regresemos de número En solo truendo de horizontes Seremos miles Seremos miles Y crecemos de número Y más y más Y más y más Y más y más Me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá